¿Qué es el país más importante de América Latina? La élite internacional, Brasil forma parte de los BRICS, que se creó cuando Lula era presidente, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, los grandes países emergentes, donde están hemos visto algunos de los líderes mundiales, Rusia y China. Brasil tiene fronteras con casi todos los países de América Latina. Lo que ocurre en Brasil tiene repercusión en todas partes. Hay que recordar que el primer presidente progresista después de Chávez fue Lula. Lula, si mal no recuerdo, fue elegido en 2003, ¿no? 2002 y gobierna en 2003. Exacto. Entonces, y esa articulación Chávez-Lula va a tener una gran influencia en la región. Por consiguiente, toda la operación, aquí el golpe de Estado contra Dilma, el golpe institucional, la batalla ahora jurídica contra Lula, querer evitar que pueda presentarse, cuando todos los sondeos lo dan ganador, cuando el balance de Lula es el más admirable del que puede presentar cualquier presidente. Lula ha hecho salir de la pobreza a 40 millones de brasileños. Nadie en el mundo, en ningún momento de la historia, sacó a 40 millones de pobres en tan poco tiempo. Nadie. Eso no lo ha hecho nadie. Además, como dice Lula, él, que no fue a la universidad, creó no sé cuántas, 20 universidades en el país. Entonces, digamos, el balance de Lula, ni siquiera hay que defenderlo, porque está en la historia. Lula ya está en la historia. Lula está en la historia como Mandela está en la historia, como Gandhi está en la historia. Lula es un referente internacional, mundial, es un ícono mundial. Entonces, aquí, los jueces, los medios, las fuerzas políticas que se oponen a Lula, ellos van a caer en la basura de la historia, porque Lula no va a salir de la historia. Entonces, yo espero que Lula pueda presentarse y ganar brillantemente. Si gana Lula, con Petro en Colombia, con López Obrador en México, oiga, tenemos otra década muy positiva, con una economía, además, que de nuevo está empezando a funcionar. Así que yo espero profundamente, porque América Latina lo necesita, que Lula sea el próximo gran presidente de Brasil. Muy obrigado. Gracias. 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 Gracias.